¿Puedo poner 720 cambiables? Vamos a verlo Sí, lo podéis cambiar Putidio, maderola, chechita Bienvenido Ya está esto listo Escucho súper bajito el juego, le voy a dar caña Ahí, vosotros lo escucháis bien, ¿no? Sí, porque lo tengo altito Y yo estoy aquí Aquí sufriendo, perfecto Hola, Lessi Hola, Elio, bienvenido Ay, sufriendo Como siempre Mimando Tengo que acordarme qué coño tenía que hacer No es recién, ¿eh? Atención, que no me acuerdo de mierda Si me pasa, me pego unos días sin jugar Yo no sé qué estoy haciendo con mi vida Tiene que llevarme esa mierda Y yo, es que tengo que volver a mirar Qué llave tiene que abrirla del casco Porque llevo más armas que su puta madre, ¿sabes? A ver En el patio hay un montón de puertas cerradas Hola, Lessi22 Hola, Cam Bienvenido Si no recuerdo mal, hay un zombie cabrón aquí fuera Yo creo que puedo coger el ascensor A ver, a ver Ahí sí no me muero Hola, Osopanda Hola, Impure Hola, Nandu He cambiado de hora hoy porque tengo un compromiso más tarde Entonces necesito... Si queréis, tener directo hoy Tiene que ser hasta ahora El próximo ya será la misma de hora de siempre Voy a intentar hacer también el viernes de terror No os preocupéis Consoma A ver ¿Dónde coño voy? Por aquí Hola, Alexander Llegaste con la batería al final del camp anterior Si ves Así Con ella al patio No me acuerdo Hola, Steve Es que si no lo podía hacer directo, Nandu Y he dicho Coño, mejor que no hace directo Pues cambio la hora, ¿no? Y ya pues seguiré Intentaré haciendo más directo A ver si tengo más tiempo Y puedo hacer los directos ahí Todos guapos Todos seguidos De la vida Que es lo suyo Voy a ver si puedo usar esto ¡Uh, Felipe! Gracias por venir Vale Esto es para esto, ¿no? ¡Oh! ¿No? Pero sí Cabe perfectamente ahí ¡No me trolees! Esto ¿Cómo que no? ¡Ay, qué mierda! ¿Y si es para este lado? Coño, pues juro que pensaba que eso iba a ir Hola, Felipe ¿Qué tal, again? Ponéis muy guay Os haré vídeo Que como he estado muy chunga de la voz Yo creía que eso iba a ir Como he estado muy chunga de la voz Estoy esperando que se me recupere un poco Para poder hacer un vídeo que quiero grabar Quiero grabaros unas cosas que yo Mi opinión y tal Y luego poneros los vídeos que yo ya subí O sea, que he grabado Para el evento Uy, Alesi22 Gracias, tío ¡Hola, Seba! Bienvenido Ojalá Hola, Pérez Hola, Johan Gracias, tío Una gana de jugar recién Uf, yo tengo ganas, ¿eh? Hola, Nasa Guapa Yo tengo ganas de jugar dos Pues no lo he jugado nunca tampoco Y me apetece, tío Oh, qué putada, Felipe Alesi sí se pasó Y no saludó Y Juan José también estaba Eh, yo creía que era esto Lo que había que poner en la puerta, tío Me he dado sin querer Examina Si era esto, tío Voy ahí a la sala de descanso otra vez Vale, es aquí Porque Vamos a mirar Que tenemos de objeto Oh, Jesús Qué putada Yo es que me compré La de esa de De los tres días Ya el sábado Entraba del tiro Qué putada, tío Me habría gustado también saludarte Hola, Diego Perfecto Así me gusta Que sargento Abre bien de mí Nasa No, no, lo pasaba muy bien Me hizo mucha ilusión Conocer a sargent en persona Estuve con Tyson Con mi handy Con Parper Conocí a Caliebre A Pazo A Eno Estuve Un montón Ya os subiré vídeos Que grabé unos cuantos Vídeos guays allí Y además Que quiero comentar unas cosas Del evento Y que mejor que hacerlo Lo que pasa es que como estaba afónica Ya estoy mejor Pero estaba muy afónica El disquete Es más para adelante Necesito encontrar Pa' qué coño Que tengo que abrir Con la llave Supongo que son Una puerta de esas De ahí arriba ¿No? Vámonos por ahí Vamos a explorar Hola Juanjo Besito guapo Hola soldado Bienvenido Vamos a ver Tenemos que explorar Porque Tengo que abrir algo Con la llave del casco Pero no sé qué es Hola Garrucero La Game Police Sí Es un evento de videojuego Que ya pasó La semana pasada O sea Este fin De ha sido Hola Roser No le he gritado A nadie Hola DanLive Bienvenido Hola Xavier Bienvenido A ver A ver qué coño Abrimos con la llave Del casco Tío Esta puerta Aquí va a haber de todo Aquí va a haber de todo Ay De hecho aquí había un zombie Que corría Que flip Y Onasa Lo que no sabía yo Que Vi una bañera del hotel Y dije Qué guapo Yo me baño aquí Un día Todo flama Y cuando me preparo Y el baño calentito Y me meto Y digo Qué mierda Sin móvil Sin nada Que me aburrí Y me quité la bañera Y me duché Y me fui Vienen zombies Subí los cascos Porque no escucho No A ver si paso por ahí No Me coge de espaldas El hijo de puta Por no llevo curación Uy Alessi Fue un placer Concerte en persona Tierra que por las nariz Y junto a pepino Me alegra que gustan los regalos Muchas gracias por los diamantitos Sí Muy guay Lo tengo ahí puesto Con mi Funko Y la taza la tengo aquí Hola Johnny Hola Arca Un saludo para Evelyn Que tenga un buen cumpleaños Y que no me coman los zombies Por favor A ver esta No se puede Esto se podía ir Esto es donde daba Es que esto es lo último que hice Y no me acuerdo Uno daba a la cocina Pero Qué mal rollo Da el ascenso Hola Guayaco Hola Emanuel Que está lejos De saber De médico Está bastante lejos Está complicado ¿Dónde coño estoy? Ay no coño Me he montado Retrasito ¿Es recién he visto Tu saga favorita? No lo sé Estoy jugando De momento Si hablas de saga Dragon Age Probablemente Es una de mis sagas favoritas Pero el 2 Es para pegarse un tiro A la vitolla Lo que me faltó Yo que sé Tener una tele En el baño Lo que me faltó Joder Arca Sal a la calle Que te dé el aire Yo no sé Yo no sé ¿Dónde coño estoy? Ah En la cocina Aquí no había nada Hola Materia Hola Charly Bienvenido Estoy muy perdida Hay otra puerta Ahí abajo Estoy perdida Tela Hola Luis Bienvenido Sí, Sabiel Tengo un perrete Tío Un perrete Súper guapo Hola Uy Quedan el lobo Me grabé Claro que te puedes quedar Tío La duda ofende ¿Dónde me llevaba Esta mierda? ¿Yo te he matado? No me acuerdo Supongo Eh Pa' mí Pues estoy sin curación Uy Yo me he dejado ahí No me acuerdo De dónde tenía que ir Al salón del manga de Jerez Fui pero muy pequeña Nandu Era muy muy pequeña Y fiar de Málaga También Estos eran las arañas ¿No? Sí ¿Y aquí qué hay? Mapas de la mansión B1 Claro Lo coge De tirón B1 No me vale para nada No hay nada Cartón Restos de no sé qué mierda Sí Mariano Mi intención es jugar A todos los resident Todos los que Me apetezca jugar Porque sé que hay 500 Hola Chigun Un besito Hola Josu Ramire Josu Ramire Hola Tito Es que me tengo que acordar De lo que tengo que hacer Ah Verdad Caí por aquí Al hacer pule De las paredes Me estoy Concentrando Uy Emanuel Muchísimas gracias Por el follow Bienvenido Me estoy Concentrando Señores Sí Diego Ya me precompré el follow Para cuando me den la Uy Josu Ramire Gracias tío Por el follow Cuando me den la beta Que será en octubre Poder entrar No he cogido la Que sepáis Que no he cogido eso Aquí ya he mirado No he cogido Las hierbas Porque no sé Si o que punto Muchísimas gracias Por los dos besecitos De Twitch Prime Un besito Guapetón Muchas gracias Que cuando den Lo que estaba hablando Cuando den la pre-order O sea La beta En octubre Puedo enseñaros El juego Desde la beta Aquí se pueden Activar las notificaciones Que transfiere Genial Lobo Es que susto Me ha dado vida a mí No me lo esperaba Voy por el ascenso Ven pa' acá Ven pa' acá Un, dos, tres Pollito inglés Listo Eh, Nandu Aquí lo que te dan Placa no Creo que más te mandan Sudadera Y eso Como te haces socio Yo no soy socio Todavía Estoy en ello Lo he pedido A ver Eh Listo El pomo Está roto No esquiva No esquiva No esquiva Jill esquiva Me cago en la puta Uh El luz me va a matar Vaya Vaya bucaque Es que he perdido Todo mi Escarle Gracias Por seguirme Por el follow Pues saluda Calibre De mi parte Hombre Un besito Pa' Y Anel Es el nuevo En tuipo Bienvenido No mucha gente Y yo Y esto no puedo Cogerlo No mucha gente Me voy a tomar La hierba No sé por qué A la gente Le tiene como Una aberración A tuipo Cuando A mí me encanta Tío Me voy a llevar La bala Además No Por si se me olvida Que están aquí Mierda Esto es lo que Me hacía falta ¿No se pueden tirar Objetos de aquí? Bueno Pues ya sé Donde tengo que venir Soltad Lastre Y vení aquí Y la verdad Es que me han violado Ay Nasha Violate Mi Cago en la madre Déjame Ya Pesadilla Toma Toma Para tu padre A ver Esta puerta Donde lleva Vale Vamos a soltar Que pinta De ser un pedazo Personaje El 1 Sabier A toto nos pasó En el Tengo que hacer Otro especial Jugando con su De pú Con lo del evento Ven que está guapísimo La verdad Por cierto Por cierto La semana que viene Volveremos a la Normalidad absoluta De directo Vídeo Y todo Que tenía unas complicaciones Aparte del evento Y demás Pero la semana que viene Ya Directo Todo lo que Todo lo que puede Y más Gracias Felipe Un bechito Vamos a guardar cosas Tenemos que coger la batería Voy a guardar esto también Para poder coger la batería Y las balas Si Jugaré al 7 De que es tu chale Ah De Diablo Uy Que rompo el croma De Diablo Pues mira Alf Si hacen Remader 3 Sería Toda la polla Porque podría jugarlo yo Que no he jugado al 3 nunca Sería Pero no va a pasar Voy a tener que jugarlo Yo después de pasarme este Lo que voy a hacer Es jugar Al Remader 2 En Enero Y luego ya Supongo que Coger un emulador O alguna manera De jugar al 3 Y al 4 El 4 está en Steam Creo Pero el 3 No estoy segura Hola Xavi Un besito No No he cambiado la invitación Para el Discord Bien visto Alexander Dragon07 Muchas gracias por el follow Si hay algún Moderador Tito Puedes poner En el chat El enlace El enlace Para el Discord Por fin Hola Lesmer Bienvenido ¿Jugará algún Silenhil? Si Es mi Mi idea Coger batería Jugarlo Silenhil También El filter Bienvenido De ácido De ácido Vale Ahora la batería Debería de poner En algún lado Me habéis dicho patio ¿No? Eh Ahí me va a atacar Un zombi cabrón Sí Hola El caído Bienvenido Un besito El nuevo Aquí Todo el mundo Soy Gratamente Bienvenido Tendría que hacer un remake De Silenhil De Silenhil Uno A ver Lo que pasa Es que los del Silenhil Han dicho que han perdido El código Fue en base Vamos Entonces por lo tanto No pueden hacerlo Tendrán que hacerlo Desde cero Aún así yo pienso Que si lo hacen Desde cero Le ganarán dinero Sí o sí El caído Gracias por el follow Bienvenido Es que yo me compro El Silenhil Uno Remaster Vamos Es que Tiro Laca Un besito ¿Cuándo venías Tía Para Andalucía? Sí Felipe Vi lo del torneo De Pú Pero de momento Yo es que los torneos Esas cosas No me hacen mucha gracia La verdad A ver Voy a dejar Esto es para matar Antes Vale Vamos a mirar la batería Tardado tres horas En coger la batería Combina No Examina Pero si el ascenso funciona ¿Para qué ascenso es? Luis Muchísimas gracias Por el follow Andalucía Necesito una cosa Quiero otro beso tuyo Y te doy una sorpresa Por la casita Para ti Hermosa El remake Esa donde sea Pero que lo hagan ya A ver Vamos a ver Tengo Una mierda De libro Que no sepa ¿Dónde es? Una llave Que me tiene que abrir Una puerta Que me falta La batería Esa de mierda Y el objeto Este de metal Pero solo tengo uno Yo que era para el ascensor Pero Y el disquete Un torneo de pus De fornite No porque no Porque no doy No doy para más De fornite No A mi me revienta De fornite El torneo de fornite Para la acá Que va tío No se que tengo que hacer Ayudadme Ayudadme Hola Indra Vas a ir O fuiste al E3 Ojalá Podría ir al E3 O sea lo caro Que el E3 Hola Canovini Bueno Algún día vendrá Habéis dicho Que vaya al patio Por lo de la batería Que voy a hacer caso Porque no sé Lo que tengo que hacer Hola Oliver Bienvenido A ver Vamos al patio Tengo una batería Tengo un hexágono Tengo un libro Y una llave Que no sé que coño A ver Que os gustan los torneos ¿Eh? Y pegaros entre vosotros Con lo bonito que es La amistad Pasaste miedo A conseguir el PT Al principio Se me dio respeto Pero luego Luego me aburrió La verdad También es verdad Que yo he jugado A la demo de PC Quiero decir Que no estaban Todas las animaciones Aquí no había nada Este no es el patio Que tú dices El patio Que tú dices El otro Rodri Muchísimas gracias Tío Por el follow ¿De dónde creen Más juegos de terror? Creo que ya sé Muchos remedios Hombre Hacen juegos nuevos De terror Están Que yo sepa Hay unos pocos El Akalos Cthulhu Que va a salir En octubre Va a ser en plan Aventura gráfica de terror Y tengo todas las ganas De jugarlo A ver ¿Qué puerta está encerrada? Esa no la puedo abrir Esta tranca Uh Rau Muchísimas gracias Por ser ahora Señor patrón Un besazo De verdad Muchas gracias Por ese Twitch Prime Tienes que meterte En mi Discord Y relacionar tu cuenta De Twitch Con el Discord Para tener los privis Ahí dentro Normalmente cuando hago De esto Uy Hola Lacasito También es Señora patrona Me cago en la leche Lacasito Lo mismo ¿Qué estaba diciendo? Muchas gracias Lacas Un besito Ya soy de YouTube Soy los mejores Que lo sepáis ¿Qué habrá pasado Con el Jurassic? Para eso digo yo Diego ¿Qué habrá pasado Con el Jurassic? Que todavía no lo he puesto Mansión 3 Vale Vamos a ir A la tercera planta La mansión Muchas gracias Lacasito Un besito De verdad Le agradezco un montón Que con lo que me saco De aquí Por vivo Para traer Los juegos nuevos Que me he podido Precomprar He comprado El Falau Me tengo que comprar El de Spiderman Para traer al canal Me tengo que comprar El Battlefield Me tengo que comprar El Akaro Y yo que sé Tiempo Tiempo también Me podría comprar Por Raúl Un besito Un besito Para ti también Ponerse eso En Discord Para poder entrar En el grupo De patrones Que el otro día Por ejemplo Para jugar A las personalizadas De Poo Puso la clave Por ahí Para que entrarais Primero ¿Qué pasó con Soma Para la noche de terror Felipe? Este viernes Si todo va bien En la noche de terror Ya hay Soma Robert Gracias por el follow Bienvenido A ver A ver Por aquí no es Ya me confundío Hostia El juego de los penes Tío Porque todavía No lo tengo hecho Espérate Espérate Swazer Muchísimas gracias Por el follow Tengo que darme Prisa ¡Oh coño! Su puta madre Oliver Gracias Tío Me cago en la madre Que me parió Entra ahí mismo Que me están reventando Entra ahí mismo Que me acaban de poner Entra al otro lado Que me han puesto Mirando a Cuenker Hasta luego La casito Que te sea el level Curro Curre 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 Me han puesto Mirando a Cuenker El ñorde Ya no terminas De subir a YouTube Que lo corté Porque era muy largo Estoy yendo No sé a dónde Coño Hoy estoy Súper Súper desviada Aquí Lo conseguí Sí Después de tres horas Para buscar la puerta Que faltaba por abrir La he encontrado Hola Lea Bienvenida Él quiere un abrazo ¿Qué pasó con Jordi? Uy Jordi pasó Uy sí Que me han hostiado Vamos Jordi pasó Mejor vida ¿Cómo mato? Esos dos Los tengo que destruir Combinar Me voy a tomar Estoy en la mierda No Blaswan Muchísimas gracias Por el follow Son varios libros Filosofía Tratada de tema Trascendental Yo he escuchado Yo he escuchado Un gruñón Súper Súper No 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 Baja 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 Pero vaya Pero yo no estoy Pero por qué Me cago en mi puta vida Pero por qué Ay no 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 Yo no quiero nada contigo Yo no quiero nada contigo No 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 Ay me cago en mi vida Surco gracias tío Por el follow Toma Ay No Hay que matarla Bienvenida a Harry Potter Con pistola Lo mata Lucha Vale 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 Vamos con pistola Ay 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 No 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 Toma Ay Que me va a echar Ay 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 Yo estaba preparada para esto Para el otro lado Mongola Ay 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 Pero vaya bocado No Ay Que así corre más rápido No No Corre Ah Ah Estoy hablando en un idioma Ininteligible Pero pero Jill Pero Pero Jill Hay una cola ahí Toda potente Y tú disparando al aire To the air Imbécil Imbécil No Ay 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 ¿Tú ¿Tú qué haces aquí Ay? Ay Que me pega otro bocado? Me desgracia Pero que me deja tiesa Para toda la vida Otro bocado me mata Pero yo No se muere No se muere Ay Cojones No soy capaz de dispararle Ay 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 ¿Por qué tardar tanto? ¿Por qué tardar tanto? En guardarte el arma y en correr Tres mil años Ay La perspectiva cabrona No, 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 Jill, Jill Uy 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 Ah Que se ha esperado Que me va a pillar el perro Me va a pillar el truco como un perro Ah No, 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 no No quiero saber nada de ti No Ay Me tasco Como juegas con el perro dale vuelta Y el perro de pronto se da cuenta de que está dando vuelta Por eso me está haciendo No Me ha hecho bodyblock Hija de puta Estoy quedando sin bala Me voy a meter con esto Uy Cabrona Toma, arde 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 Hija de puta Dale con la puerta Y yo, yo Y se desaparece Se desaparece la cabrona De Que me hacía bodyblock Ah de puta Se ha caído aquí A mí Pero si es que no sepa que sirven los libros Me cago en mi vida Me dan un libro Para que coño quiero un libro Dame yo que sea una metraca No me de un libro No me voy a poner a estudiar De verdad Eagle of the wolf On the north Me pregunto que querrá decir Título de la cubierta Nos da igual Jill Te da igual Te ha atacado una serpiente gigante Te la suda Medellón Escondido dentro Eso te da menos igual Un lobo Servirá para algo Pues no lo sé Jill Pues si no lo sabes tú ¿Para qué coño No voy a saber yo? No tiene nada de raro Está dentro Servirá para Yo que sé Pues si no lo sabes tú ¿Para qué sirve? Que te ha cargado una Una serpiente gigante Para saber ¿Para qué sirve? No hay más luz Aquí O sea Solo hay silla Yo me cago en la puta Yo no estaba preparada Para un boss No me traigo curación Richie Valentine Muchísimas gracias Por el follow Bienvenido No habrá matando Una serpiente Para que te dé un libro ¿Has visto tú? Qué desgracia soy Qué desgracia tío Voy a esperar Que haya algo por aquí Malagueis Bienvenido Bienvenido Bienvenida No sé No supongo nada Bienvenido Bienvenida ¿Eso qué era? No hay nada aquí Ya O sea No hay más Luz Ni balas Ni pa' guardar partidas Así de buen rollo Después de cargarte una serpiente Que tú digas Te voy a dar Pa' guardar Hostia Malagueis Malagueis Que te pones Malagueis Y yo no sé Quién eres tío Un besito tío Hola Príncipe del arte Dora Matando a serpientes Es que es que de verdad Y los libros ¿Para qué coño son? ¿Alguien me puede chivar? Yo he intentado irme ¿Cómo sigue roto? No hay nada más Digo a veces hay llaves A veces hay balas Vale, libros viejos No quiere nadie Libros de mierda Bueno, ese libro está abierto ahí No, pero Libros viejos No hay nada ¡Oh! Muchas gracias Malaga en el aire Por ser señor patrón Y dame tu Twitch Prime Un besito Muchísimas gracias De verdad De verdad Que estáis apoyándome Súper fuerte aquí en Twitch Muchísimas Muchísimas gracias Atención Mi idioma Muchas gracias Porque es que No puedo decir otra cosa Si los mejores ¿Sí? Felipe Fui a almorzar Con Parper Fuimos a comer Cuando andaría Mato Orochimaru ¿Sabes la putada Que va a hacer salir de aquí? Sin curación Es que aquí Están los dos No hay manera de salir No hay otra puerta ¿No? Espérate Lo tengo que mirar Antes de Creo que no hay Porque si la de abajo Está cerrada Solo tiene una entrada Ahí podéis poner El iconito Por cierto Beli Harum Ha hecho el tercer icono Que es para los Suscriptores De 25 euros Sé que Sé que ninguno Soy ni de 10 Ni de 25 Pero como me los pide Twitch Pues yo le he encargado A Beli Los Los iconitos Esta está va a cerrar ¿Verdad? Es que no Es que tengo que pasar Por los dos Me van a folla Voy a tener que cargarme La serpiente otra vez A no ser Que entre por la de enfrente Y baje por Ah Tengo mi Mi truqui Del almendruqui Gracias Felipe Hombre a ver Es que la peque Mi handy La conoce mucha más gente Que a mí Eso te lo encuentran Ay Que voy al revés No me lian Por cierto Estuve con mi handy Que estaba ahí trabajando En el stand En el new skill A mí esto no me hace Ni puta gracia Enfrentamiento No Voy a intentar Bajar por la escalera Que están enfrente Antes de que me peguen Los dos bichos Eso Porque es que No he guardado Estoy a un toque Y no llevo curación Aquí va con mi cinturita De víspano De triple Corre 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 Ay Uy 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 Pero la peque Siempre juega Con mi handy Hostia Normal que la conozca Más gente En mi handy Tiene un montón De su No quiero saber Na Vale Hasta luego En Que os pique un pollo Uf Hola Eduardo No te preocupes Blaswan Con que estés aquí Me apoyes Dándote en mi la view También me sirve Ay Un señor Lo llame Dayo MX Muchísimas gracias Por el follow Bienvenido Hola Fer Hola Chaza Gracias Felipe Pasa un momento Que tengo que mover Esto que está muy grande Como medio directo Ahí ya estoy Cuando un Israel Lo iba a hacer El otro día Pero dije A lo mejor Conmigo Aburrí De un Israel Y por miedo No lo hice Toca irse Ya al jardín Para usar La batería Ya sé Ya sé Dónde Es Usted O Sopana Un ser de luz Voy a guardar Primero Ahí no pienso Entra mal La puta vida Voy a guardar Primero Voy a guardar Y a coger Curación Y a saltarme La puerta Hola Mariano Bienvenido Para eso Zarca Voy a hacer Un video Que de hecho Tengo que opinar Sobre una cosa Juan José Muchas gracias Por el resubro Dos meses Muchas gracias De verdad ¿Cómo se acaba Este juego Espero que pronto Porque me estoy quedando Sin cinta De guardapartida A GTA V He estado jugando Aquí en Twitch Pero es verdad Que lo tengo que poner Otra vez Y Poner ¿Y esto ¿Y esto para qué Coño será Tiene Las dos De esta Tengo que coger Curación Que me muero Baz Muchísimas gracias Por el follow Bienvenido Y como no tenga cinta Me voy a morir Pero poco pronto Guarda ahí Hola Xelucho Bienvenido Así está en mi yo Luego Cuando me den El socio de Twitch Podré poneros En vez de La estrella Que tenéis ahora Os podré poner Un iconito Que a medida Que vais pasando El tiempo De siendo Patrones O suscriptores De pago Aquí Os va cambiando Y es como Un aliciente A que tengáis Iconos nuevos Y esas cosas Voy a tomar esto Y me voy a llevar Un curación Pequeñito Por si me revientan El as Yo me la fabrico Aquí Me hago aquí Un Arquimia La alquimia Que nos falta Vale Vale Hay un IRL No os preocupéis Yo creo que sé Es que Para que haga Yo un IRL Tienes que estar aquí Todos vosotros Para que me de conversación Porque hablar sola No es que me guste Aunque cuando grabo Hablo sola Pero bueno No me lo tengo ahí en cuenta A ver Tengo que ir a la man Tengo que ir al Al patio ¿Por dónde se llegaba al patio? Tengo que hacerme un mapa mental A mental map In my head To go To the patio Dice bien El inglés Sombo Un besito Guapo ¿Vas a traer un Call of Duty? En principio no Porque Call of Duty No es que me Podría hacer una votación en Twitter Para ver Cuál sería el mejor momento Para todos No creo Pero si hago eso Vale Espérate Patio se llega Ah El pene El pasillo polla Nunca he visto la polla ahí Pero se hizo famoso Se hizo viral El pasillo polla Así que vamos para allá Vamos a ir visitando Los putis Eso es lo que queréis Jugar al GTA Para ir a los putis Nada más Que sí Que deberíamos hacer un directo Del GTA Online Que si pongo lo de Sarca Si pongo lo de la votación Uno me votará en una hora Otro otra Y nunca será la mejor Para todas Para todos Tengo que ir por la puerta de abajo Y yo Trueno Un poquito por favor Por aquí Como me sale un hunter Grito Avisaos que doy Pero en el juego En tu casa Sombo Especifica Porque es que no Lo ha dejado claro Y pasillo polla Aquí se lió una Que aquí está Otro lleno de zombies Madre mía Uy Estoy acojona Pues sí Esta hora No estoy viendo yo Tan mal Ahora pasa directo Desde las siete Hasta las nueve y media Una cosa así Y por la noche También me gusta hacer directo Aquí en Twitch Siempre solía estar Pasillo polla Por aquí Ok Hoy tengo que acabar A las ocho y media Así que Abrazarme Fuertemente No había perro No lo maté La verdad Lo aniquilé A ver si podemos poner La aventura del detalle Yo me quedé Me quedé En conocer Al último personaje Que no lo conozco No me acuerdo Si tiene que entrar Por aquí O por el pasillo De la derecha Era por aquí ¿No? ¿Va a poner la batería? No le hemos dicho Que lleve la manivela Hostia No me digáis eso No me digáis Que tengo que volar Por la manivela Porque me cago En toda la madre Que me parió Que ahí está el bicho La máquina Del baú ese Que yo huí Del bicho Ese cabrón Si Fer Vampir Ya lo estoy terminando Ya esta noche Dejaré renderizando El uno Que me queda Este Y otro más que grabé Y ya lo estoy terminando ¿Vale? Ah Pero en el tobillo Me sigue dando error Cuando A mí me gusta más Hay un perro ahí Aquí Lea La verdad Podéis pasarle otra vez El de este El de Discord Por fin Por la De verdad Pero es que en el mapa No me deja claro Donde tengo que ir Que en el redondece Porque el cerdece Lleno de agua Vamos a por el baú Un poquito De por favor Tobillar Un poquito De por favor De mi tobillo Ah Pero me cago en la madre Que me parió Mi tobillo no tiene cago Pero vamos a ver Pero vamos a ver Que me están desgraciando Las serpientes de mierda Estas que no se pueden esquivar Pero de todas maneras Necesito la manivela ¿No? Me habéis dicho A ver Necesito la manivela ¿O no? No me hacéis cabrones Ah Que estoy envenenada Ah Ya se pasará Pues voy a por la manivela Y ahora vengo Voy a por la manivela Y ahora vengo Ya está Y ya lo Investigamos Si la necesito Ay La columna De la muerte Piti plin Hasta luego Sombo Guapo La manivela Pero el veneno En cuanto llegue Al baú Me tomo una Hierba azul Porque el veneno El veneno No se quita El veneno No se quita Gil Gil De verdad Te vas a morir Del veneno De una serpiente De mierda Ojalá Johnny Hola Costa Ojalá Dios te escuche Esto es baú Sí, sí Voy, voy Voy a por la planta azul Hola Niki C Niki B Niki Niki C Bienvenido Bienvenido El veneno No se te pasa Andarie Mi hierba azul De la suerte Utilizar Toma Me voy a llevar Un spray Y la manivela Donblog Muchísimas gracias Por el follow Y la manivela ¿Dónde está? Vamos Hola Roque Bienvenido Masi Ramone Muchísimas gracias Por el follow Buenas noches Indra Hostia Pero ahora está cerrada Uy Me he casado Muchas gracias Por seguir siendo patrón Tres meses ¿Y ahora por dónde coño voy? Cabe mi vida La vida Roque Muchas gracias Por el resu Un besito No te voy a matar Porque Felipe Cada uno se ve El juego Cuando puede Jugarlo O sea Cuando Cuando puede Mientras lo vea Hostia No estoy Para ti Uy Mientras Lo vea Y te guste Y lo disfrute Conmigo Me ha ganado Ya Ay Yo no tengo fe Nena Desde abajo Tengo que dar Toda la puta vuelta Este va a ser El gameplay De las vueltas Hola Ramiro Manivueltas Manivueltas Patrocinado Andariel Patrocina Manivueltas Llegaríamos En algún momento Al maldito sitio Se me olvidan las cosas Menos mal que este juego Lo estoy haciendo en directo Con vosotros Que me echáis una mano Porque es que de verdad Resident Evil 2 Tengo todas las ganas De que salga el remake Porque está guapísimo Y yo no he jugado ninguno Y voy a aprovechar O sea yo no he jugado al 2 Voy a aprovechar Para darle fuerte A este remake Que por cierto Debería de precomprar Vamos a ver Jill 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 Cálmate ¿Para dónde me he ido? Me he perdido Jill Entra ahí Hija Que no es tan difícil Hola Esperma Bienvenido El original A ver yo Se supone Que han cambiado cosas O sea que No va a ser exactamente igual Al antiguo Como este Que me habíais dicho Que lo de quemar los zombies No estaba Que había puzzles Que no estaban Hola Wally Bienvenido Hola Punto pendiente Seguimos Para adelante No me muerdan El culamen El remake Tiene muy buena pinta ¿Eh? ¿Por qué crees Que va a ser malo? A ver Tengo que ir al ascensor Aquí estamos Ya tengo sobrevivir Yo lo veo muy bien El remake Es verdad que Claro No he jugado al dos En mi opinión No es tan fuerte Como quien lo ha jugado De verdad Porque sabéis Más que yo Pero En teoría Yo lo veo bastante Guay Que sí Que han quitado La cámara fija Me cago en la madre Que me parió Ya me han envenenado No Corre Corre Vale Vale Y ahora que tengo que montarme El ascensor otra vez Sube No baja Tendré que dar la vuelta Y ir por otro lado Porque aquí Hay perros Menos más Menos más Que me come por detrás ¡Vale! A ver Me estoy quedando sin bala ya Esto es la muerte Estoy aquí por la otra puerta Coño Poquito a poco Vamos avanzando El culete El culete Me lo están poniendo hoy Pero fuerte ¿Jugaré al Resident Evil 7? Sí Jugaré al 7 No os preocupéis Vaya mierda ¿No? 7 12 002 Gracias Por el follow ¿Pero esto qué es? Pues si me lleva al principio Hola Christian Bienvenido Una especie de criatura transparente Está nadando en el agua Pues yo no la veo Que me la pongan ahí Yo no sé qué coño Porque Hay que subir al principio Christian Escobar Gracias por el follow Tiene que ser A ver Obviamente tiene que ser algo De aquí abajo Pues yo no entiendo Para qué coño Quieres arreglar esto Supongo que es para tener Un de estos rápido Pero vamos Es un salto de agua Creo que hay algo detrás Y lleva la planta Ah mira Eso era para tomártelo Si te envenenan Pero Por eso me habéis dicho Que use la manecilla ¿Cómo fue la gameplay? Muy guay Tío A ver Tengo que Tengo pensado Preparar un vídeo Todo guapo De la gameplay No hay unos días Porque tengo que grabar Audios Yo Hablando con vosotros Que quiero comentaros Unas cosas Y como tengo la voz Un poquito En la fucking mierda Pues Ya sé lo que hay que hacer Coño Tarda un rato Estoy puta mierda Habrá que ir al sitio Darle la manecilla otra vez Y volver para aquí atrás Aquí Y la alcantarilla Se va al carajo ¿No? La La cascada Tardao Por eso hay que arreglar El ascensor Para poder ir por este lado No tener que dar la vuelta Por aquí He tardado Porque estoy espesa Estoy espesa Ya no se oye el agua De la cascada Efectivamente Estoy espesa Le damos así Suscribirse A Ni espesa Le dio Tardao un huevo Tío Tardao tres cuartos horas En darme cuenta ¿Sabes? Idiota Por favor Que alguien me ponga una estrella Me la ha ganado De retarder Ajá Uy que oscuro está esto Madre mía Jill Yo no sé por qué te metes En estos sitios Te lo juro Yo no me metía Ni de coña La Jill se mete En unos berenjenales Que de verdad Que de verdad ¿Eh? Rezosa Beso Yo me metí aquí Por los cojones Pasillo de la muerte Luz Está clarísimo De tirón Lanzaganada Gracias Mariano Es que estoy Estoy a las tres Estoy en la mierda A las tres de la tarde Yo lo digo Voy a llevar eso Oye hay un baúl Allá atrás Me pone baúl Y no sé qué polla Perfecto Niki Berenjenales Como se dice Que te metes En un problema O en Muchos problemas Porque se dice Yo vaya a berenjenar Me he metido Aquí En Sevilla Yo no sé si se usa eso Hola el papu 7 7 7 1 Muy Ella sí Ella sí es que Espérate Espérate Aquí se supone Que hay un baú Ay Dios mío Un baú Para soltar esta mierda Eh Cinta Oh my god Vamos a guardar Me han dado cinta Guardo Sí Guardo Aquí que es la más antigua Guardo correctamente Perfecto Bueno Mañana señores Voy a intentarse Directo otra vez Vale Pero no es seguro Si lo hago Será también aquí En Twitch Mierda Tengo que poner la manivela Tiene toda la pinta De poner la manivela Uy ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Son una manivela Más grande Que mi cabeza Vamos Cago en la madre Que me parió Jill Deja la canzúa Que te gusta a ti mucho No Ah Es que es que es aquí Había que acercarse Estaba Muleo ¿No? No ¿Cómo que no? Forma de hexágono No será No será la mierda Esta ¿No? Ay coño Me he equivocado Otro Cago en la madre Que me parió Bueno Podemos explorar Para el otro lado Hola Wade Strain me Hello Aquí en el rocío También berenjenada Y yo es que Berenjenada Pues no es ahí Tío Bueno Voy a volver Podemos explorar Un poco más Para acá Esto de España Se usa berenjenales Y en Maraca También se usa Perfecto No me he inventado La palabra Está bien saberlo Porque yo soy muy De inventar Vosotros lo sabéis Que yo soy de inventar Fuertemente Y yo me cago En mi vida Pero porque A vosotros también Os pasaba Que estabais aquí En el recién Y me iba ahí Y volví ahí Por el mismo sitio ¿No te das cuenta? Y de verdad He perdido hasta Una chancla Aquí yo De verdad Pa' acá Cojones Por aquí Te está metiendo En un quito Hostia En un quilombo Coño Hace mucho tiempo Que no escuchaba Esa expresión Sí Uh No No, no El búguero no Pues Poco me gusta Este sitio He guardado Y al lado Me la suda Pero esto Este sitio Es el mal Ya no tengo hueco No puedo llevar Más objetos Me cago En mi puta vida Eso es lo que hay que poner En el otro lado ¿Verdad? Y ahí también Brilla algo Más balas Ufú Qué mal Tantas balas Voy a coger Es que no puedo Sortar No hay una opción Señores Para sortar Con el suelo Sí Me compré El collar La GameCon Tiene muchas ganas De tenerlo Me lo compré Por fin Ahora sí De la escuela Del lobo Tené cuidado Conmigo Que os reviento Vamos a sortar La hierba Hola David David O como quiera Que se pronuncie No estoy segura Bienvenido Solo un cofre Vale Dragón Muchas gracias Tío Si la tenía duda Digo No me sale opción De tirar Puto suelo He de esto así Aquí Y yo creo Que lo Que lo Manivela Esa que hay ahí Es para abrir Aquí el hueco Creo Hola Ceriz Ceriz Espérate Ceriz Bienvenido Que lo tengo No lo tengo En negro El Twitch Lo tengo En blanco Y no veo Una mierda Allí le gusta Un meneo Ya sabéis por qué Lo digo La tía Se viene A una misión Todo chasca Aquí A los Suá Todo potente Y no se pone Su vetado No puedo Comprende No te pongas Su vetado Si Blast One Mi idea Es empezar En GTA Online Un día de esto Aquí en Twitch Que me puedas Jugar a GTA Tranquila Que en Youtube Te vete No No sé quién eres Pero no soy yo ¿Quién es Enrico? Ah ¿Quién es Enrico? No Hay Alan ¿Por qué? Viene un señor Hay un traidor dentro Hay un señor A mi espalda Hombre nos preparó Una trampa Pero si Vamos a ver ¡Hijo de puta! ¿Pero por qué te has Sorprendido a Jill? Si leíste una nota Que lo ponía claramente ¿Y quién le ha disparado? Pero date la vuelta Que había un tiro O sea Sarasuda Un traidor ¿Quién? Le acaban de pegar Un tiro al tío En todo el pechamen Y la tía ha dicho ¡Uy! Enrico Y ya está Y Enrico Tiene una palanca Un profesional Ha sido ahí a tu lado No lo puedo llevar Tengo que coger Otro Otro objeto Vale ¡Uy! ¡Tu puta madre! Mira, pues vamos a venir bien Me llevo la palanca De Enrico Casi me muero ¡Hola Raico! Bienvenido Casi me muero Me cago en el Hunter Me aparece Escuchar algo ¿Está muerto ¿Está muerto para siempre? ¿Está muerto? Espero que sí Que susto ¿Eh? Se debe disparar el pecho Y es que la tía Le disparó en todo el pecho Y luego dice Y luego dice Enrico Tiene una palanca Que no vea La entrepiedra La tía de hija de puta Dice Oh my goodness La ha matado un profesional Pero si le ha pegado un tiro Mientras va contigo Date la puta vuelta Por lo menos no No sé No te importa un carajo Tu amigo Se le ha sudado Y yo el puto Hunter Me encanta la JT No Tu puta madre Pero dale a la puerta ¿Qué coño hacía eso ahí? Suelto Sin correa Ni nada Qué susto tío Yo no gano Para infarto Y yo odio los Hunter Tío Son Yo me acuerdo de pequeña Que yo veía a mi hermana Jugar a este juego Y yo veía a los Hunter Y me acojonaba Porque era un Hunter Cojones Y de chica Me he impresionado un montón Pero es que ahora soy grande Y me he impresionado igual ¿Va a ser esto O lo otro? Va a ser lo otro La palanca de Enrico Ya sabemos que Enrico Tiene Muy bien porte Está entrenada Para que no le importe No sé si me va a hacer falta La palanca Yo que sé Una correa Arjante Un bozado La termi Argo no O sea Uy por favor Una roca enorme Bloquea el camino Me cago en mi puta vida No Me pillo PC Estoy jugando 7-1 Ahora tengo que hacer Todo lo de Enrico ¿Qué? 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 Pero de verdad Ahora donde Ahora tengo que hacer Todo lo de Enrico Ay me cago en mi vida Vale Vamos a dejar cosas Vamos a dejar esto Va a llevar hueco Enrico Todo por tu culpa Y ahora tengo que coger Enrico A la palanca otra vez Hasta luego Felipe Muchas gracias por pasarte El hecho postal Enrico ¿Qué hora es? Aunque ahora que lo pienso Señores Mejor Voy a ir dejando El directo Porque ya voy a tener que cortar En breve Así que Me pongo un grande Pongo un mola más Hola Me voy a tener que cortar En breve Así que ya aprovecho Y la guardada de partida Y cuando empiece El siguiente gameplay Le cogemos la palanca A Enrico Y volvemos a intentar Huir a los Indiana Jones De la piedra Muchas gracias a todos Por venir A los Rezú A los nuevos Zú Un besito Que la verdad Que os lo agradezco Un montón Yo quería coger Otra de la palanca Que Enrico No ponga ahí Costa a mí Yo no quiero Y nada Mañana intentaré Hacer de nuevo Directo Sobre esta hora Un poco más tarde Lo voy a intentar No lo confirmo Pero ya sabéis Está pendiente La avisaré por Discord La avisaré por Instagram La avisaré por todos Los lados que pueda avisar Y intentaré hacer Lo máximo directo posible A la vez que os voy a subir Un vídeo diario Ya lo sabéis Que eso lo hago siempre En Youtube Y nada señores Besazo fuerte Para todos Y nos vemos en el próximo Vídeo directo Lo que sea Hasta la próxima